He tenido más de miles sueños rotos tropiezos Un corazón que desangraba y un dolor que me explotó Una soledad que a mi lado se aferraba Una daga que en mi pecho se enterró Pero con tu amor sanó la muerte Que mi vida arrebataba cuando llevarme lo intentó Es por eso que siempre fingí salir ileso Aunque nadie lo notó Baby tú dime si tu irrecio me detengo Estamos al corte de morir felices O seguir viviendo en este mismo infierno Mi destino es una tumba cuando mi vida la conduzco Siempre no tengo recuerdos Que me calan más en este infierno Una familia que doy la vida por ellos Una mujer que me quiere Que sabe que la aprecio a pesar de mis cruz sentimientos Estos labios con sabor a mi llave En él no voy a besar No voy a preparar el final de nuestro cuento jamás Aprendí a vivir cuando estaba ardiendo en llamas He caminado destrozado cuando ya no podía más Es tu cara de tristeza Lágrimas problemas que inunda nuestra casa Si alguna vez se da yo sé que sabes perdonar De esa forma de ser padre no voy a respetar Si me abraza la felicidad Esta amargura me vuelve a vomitar Este corazón que un día se detuvo por ti Voy a palpitar Y mi vida no es sin ti No lo quiero imaginar Rampió lo que sentí Es mi alma la que va a explotar Mi pasión por ti es frango Y eso nadie lo va a pagar Yo no entiendo como el odio A mi manera lo supe apreciar Y si un día te vas de mí Dime cómo respirar Baby Dime cómo respirar Y si un día te vas de mí Y si un día te vas de mí